1.725 nuevos médicos ingresaron a las unidades de salud de Nicaragua, así lo informó la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, en su alocución diaria. Es que hoy han ingresado 1.725 nuevos médicos a las unidades de salud para atender en distintas especialidades, también los internados rotatorios y también para el servicio social, 801 enfermeras y otros técnicos de salud que realizarán servicios sociales. Asimismo, el Sistema Local de Atención Integral en Salud de Managua recibió a 82 nuevos médicos internos que harán sus prácticas en hospitales públicos de la capital entre el 2023 y el 2024. De los médicos internos que van a pasar este año 2023-2024. Los objetivos de este recibimiento es que ellos puedan, recuerden que ellos vienen de sus universidades, de recibir clases, y ahora en esta etapa de su formación, ellos vienen, van solos, digamos, por decirlo así, van a los hospitales a tener sus prácticas, en donde ellos, se les llama su sexto año, y el Ministerio de Salud tiene convenio con las universidades, aquí ustedes van a poder observar que tenemos compañeros de la UNAM Managua, tenemos compañeros de la UNICA, UCN, y que vienen y que este es su año, que le llamamos médicos internos. El propósito fundamental es que ellos puedan tener una interacción con nuestros pacientes, que ellos puedan realmente atender, tener una relación directa con los pacientes, y el otro objetivo fundamental es que ellos también vayan teniendo la formación para cuando ellos entren como trabajadores de la salud en relación al MOSAP. Ellos van a estar rotando en el Hospital Alemán Nicaragüense, en el Hospital Berta Calderón, en el Hospital Manolo Morales, en el Hospital La Mascota y en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, pero también van a tener una rotación por atención primaria. Entonces ellos van a estar en el Centro de Salud Villa Libertad, un grupo y otro grupo en el Carlos Rugama. Entonces ahí, en estos dos centros de salud, ellos van a tener la oportunidad de fortalecer los conocimientos relacionados con nuestro modelo de salud familiar y comunitario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.